Con Hashem hay todo, sin Hashem no hay nada. Un aplauso a las personas que entienden que los pleitos se arreglan hablando y no dejándose de hablar y tampoco se arreglan gritando. El inteligente dice, yo me meto a los pleitos y los gano, son muy inteligentes. El sabio dice, yo no me meto a los pleitos. Iba un alumno con el sábado Mislavotka y de repente un árabe le gritó, judío, y lo empezó a insultar. ¿Qué hizo el alumno? Empezó a gritarle, cuando quieras y donde quieras. Al final de cuentas, el sábado Mislavotka lo regañó, le dijo, ven Torah en Omeyib. Un estudioso, un sabio de la Torah, un hombre inteligente, no reacciona mal. Seamos, evita pleitos, no busca pleitos. Agachemos la cabeza, contestemos bonito, para pelear se necesitan dos y ya sabemos que los pleitos conllevan a divorcios, a pérdidas de amigos, de hermanos, de primos, de clientes, de proveedores, no sirve para nada. Hablando, se entiende la gente. Te quiero mucho, te admiro mucho, te respeto mucho. Gracias. Gracias.